Baby, te quiero, pero no conmigo Se estoy buscando a otra que se aguante tu olor a chivo Bueno, gente Uy, ¿cómo están los saludos, amigo? Yo cuántas veces te tengo que decir que no soy humilde Y que no mando saludos porque no soy humilde Y porque soy un hijo de puta ¿Cuántas veces te las tengo que decir? Saludos, Juli Te quiero y gracias por seguirme